Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y hoy estamos aquí con el segundo episodio de Subiendo a León Si os acordáis en el anterior episodio que fue el primero, lo subimos de 605, 608 a 630 Así que hoy vamos a intentar subir unas cuantas copas más Y vamos a darle ya con la partidita, que estos vídeos se hacen un poco más largos que los que suelo subir Así que vamos a darle Vale, me he metido en Balón Brawl para probar un poco a ver que tal nos va Y si eso, pues ahora jugaremos en supervivencia Vale, buena compañero Compa, compa, compa A ver Con cabeza compañero Vale Vale Si ganamos esta partida nos llevamos 8 copitas Que ya estaría muy bien Mira, si me la pasan puedo meter Tengo ulti Vale, nos vamos a ir por aquí Y vamos a... Madre mía, que trickshot, chavales O sea, encima metemos gol y con trickshot Perfecto Vamos 1-0 A ver si puedo ganarla Vale Vale, a ver Es que no sé que... No sé que están haciendo los del otro equipo Que están jugando un poco mal Vale, la hemos tirado para arriba Lo he hecho un poco mal ahí Dejándome morir en vez de pasársela a mi compa o algo Pero bueno, no pasa nada Vale La ve ahí Muerto Bien, compa Me la voy a llevar por aquí Si te vas para arriba Vale, chavales Compañeros Compañeros, ¿puedo meter, eh? Ay, ay, ay Bueno, nos hemos flipado un poco intentando el trickshot de nuevo Porque nos ha salido una vez y no nos pasa nada Pero bueno, por intentarlo Que vamos ganando, no pasa nada Vale La ve a... ¿Muere? Sí, muere Y si mete la torreta a la Jessie Para distraer Bueno, ya la aguanto aquí y ya está Y si no vienen estos partidos Nada, chavales Es partidita porque ya no les da tiempo Perfecto Primera ganada Creo que son ocho copitas Ahí, muy bien Y vamos a irnos ahora Una de supervivencia Supervivencia ¿Qué mapa es? Bueno, vale Da igual qué mapa es Porque vamos a jugar Pero no está tan mal este mapa, Baleón Vale, vamos a pillar esta cajita Que nos puede venir muy, muy bien Y chavales Si os gusta esta serie Quiero ver apoyo Para saber que os gusta Así que darle like Que me ayudáis bastante Y suscribiros, porfa Si os gusta mi contenido Vale No me voy a pegar con este bull Porque es que aquí hay otro león Vale Tío, es que el spike está muy chetado Así Hostia, un Mortis con ocho y con No, por favor Mortis No me vengas a por mí, tío Porque vienes a por mí, Mortis Me voy a tirar la ulti para salir de aquí Igual me la podría Podría haber salido sin gastármela Pero bueno Para no jugármela mucho Muerto Buah, 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 buah Nos la hemos jugado mucho ahí Pero le hemos matado Y hemos conseguido El batidito Vale, vamos a pillar el batidito Y nos vamos a poner por aquí Ahí está, muerto ¿Y qué nos queda? Nos quedan dos Vale, o sea, somos tres Pillamos el batidito Custodiamos el otro Madre mía Y le matamos Primera partida de supervivencia ganada Ya llevamos dieciocho copas sumadas Y llevamos cinco minutos de vídeo Así que lo podemos subir a rango 23 Vamos a darle otra en supervivencia Que nos ha ido genial O sea, hemos jugado la partida muy bien Y vamos a ver si podemos ganar otra Vale Por aquí había un max Pero creo que no se ha metido por estas cajas Así que bien Vale, tenemos ya tres cajas No está muy bien Vale, el max Si viene, pilla Muerto, perfecto Y nos pillamos encima El batidito Vale Matamos al max Perfecto ¡No! Y nos mata el león, tío Hemos sido muy a saco por el max Y nos hemos jugado Que hubiese alguien al arbusto No pasa nada Cinco copas Y vamos a seguir jugando, chavales Vale Vale, por aquí hay un block No sé qué hace Pero bueno Me va a matar Me va a matar No Nos vamos a ir No quiero pelearme con él Esquivamos por aquí un poquito Y seguimos Un frag Pero no tiene ulti Así que estamos por aquí un poco bien Así que Cuidado Vamos a ver si hay gente en este arbusto Que no creo ¿Vale? Y chavales Dentro de poco Intentaré Traeros una apertura De cajas A ver Os traeré una apertura De cajas Porque Dentro de poco Os traeré el vídeo Del torneito Que ya lo han sacado De Hay que De las 15 victorias De los diferentes modos Os lo traeré Con unos amigos Y después de ese torneo Pues Abrimos todas las cajas Que tengamos A ver si Nos toca algo Y ya está Vale Un batido ahí Eh No sé si irá por él Venga va Una serie Tocadísima No chavales Nos ha matado la tara Por ir Es que tío Mi fallo es Que soy muy Avaricioso Tío Y La avaricia A veces Siempre Rompe el saco Así que Tengo que aprender A no ir a por las gemas Porque ahí Si no hubiese ido A por las gemas Podría haber aguantado Y matarme a la tara Después Pero bueno Es lo que hay No hemos quedado Tan mala posición Terceros Está bien Y aquí Y aquí tenemos Un colt El siguiente capítulo Que os traiga De esto No os lo aseguro Cien por cien Pero Casi seguro Que va a ser Con algún amigo Va a ser en Supervivencia Duo O en Balón Brawl 3 O algo así Pero va a ser Con algún amigo Para que sea más Entretenido Y por cambiar Un poco Es que hay un colt Mírale Tío colt Eres muy pesado Eh bro Eh ¿Qué quieres hacer team? Pero es que ahora Yo no hago team Hostia Gol 7 este Está jodido Bro Pero O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Está jodido Si yo no tuve el car A ver si el colt Dispara al car En vez de a mí Y podemos matarle Que es que tiene 4 Y yo tengo 2 O sea A ver Eh Tío Yo entiendo la gente Que se ceba con uno Y ya no va por otro O sea Y le da igual Tener a uno Que le está matando En otro sitio Es que va a ir a por ti Tío Pues igual ahora pillas No Pero que tienes ahí al colt O sea Chavales O sea Podéis observar Que solo van a por mí O sea Se están pegando Tirando secuetazos Y solo van a por mí Pero no pasa nada Porque ya hemos subido Ya hemos subido Espérate ¿Cuántas? Teníamos 630 Tenemos subido ya 20 copas Rango 23 Así que ya Ya casi que está bien Vamos a darle Unas partidas más Que lo quiero subir Bastante En este capítulo Que se nos está dando bien Y luego Nos echaremos Si es una más En Ballon Brown Si nos va bien Así que Una ya aquí Vale Se va por la del medio Se las va a pillar ella No voy a poder hacer Nada Chavales Se las lleva Toda O sea Le voy a tocar Tiene una serie ahí Si la hacemos Entre los dos Un poco Y pasa de ella La serie Pues nada La serie Que es medio tonta Y no la podemos matar Al final A la Jackie Que se ha llevado Todas las cajas Del medio Por ahí gente Al no ver A una torreta Se la hemos matado A un muerto No lo había visto bien El 8 bit Vale Hay un primo Muerte el 8 bit La brota la Jackie Pero vuelve a reprecer Porque tiene la estelar Bueno Pero ya está muerto Así que Tenemos ulti Que nos puede ayudar En un momento Complica escapar Así que no la vamos A desperdiciar Vale La Jackie Va a estar ahí Campeando Seguro Si tiene la de las miras Que te congelan Eso joroba Muchísimo En plan Te congela Creo que 5 segundos Y literalmente No te puedes mover O sea Te revienta Vale El batido Va a ser para mí Venga A ver No Es que tiene que haber Uno aquí tío En la tormenta Aquí O sea Me piro Me piro Me piro Por favor No tío Bo Vale La matamos Y ya quedamos segundos Por lo menos Que está muy bien No podemos hacer nada Contra este Bo O sea Vamos a intentarlo Pero Nada chavales Está muy bien segundos Hemos subido ya Bastantes copas Y vamos a darle La última En solitario Y luego vamos a jugar Otra en Ballon Brown Me está gustando mucho Hacer esta serie Porque Es como que Lo vamos haciendo juntos Vamos subiendo a León Y pues Me está gustando mucho Así que Si veo apoyo Traeré más series En el canal Que ya tengo otra preparada Y Pero tengo que ver Apoyo chavales Porque Estos vídeos Me cuesta un poco más De grabarlos Porque tengo que Estar grabando Cada dos o tres días Episodios Para estar subiéndolos Así que Tengo que ver apoyo Y os traeré otra serie Que ya tengo pensada Vale Yo paso Si quieres pillarte Tu la caja Peeper Yo no me voy a pegar Contra ti Que Está mocheada Y de dos básicos Me reía Que raro Que esta caja Este pillada A ver Peeper Te dejo pillarte Tus cajas Vete ya Tío Por favor Nada Que no me va a dejar En paz Nada Nada Que Que no nos puede dejar En paz La piper Chavales Vamos a estar Nosotras En solitario Y yo creo Que en Malombra No vamos a jugar más Porque Ya está bien La primera Esta serie Va a ser más En supervivencia Así que vamos A jugar En supervivencia Ya Y bueno Vale Mortis aquí Que no nos debería Dar mucho el problema Dos cajitas Ya al principio Que está muy bien Y vamos a ver Si podemos Matar al Mortis Vamos a aguantar por aquí Un poco Que no me quiero Meter en líos Porque luego Nos hacen boca Que luego Se centran en mí Siempre Y paso Aquí hay batidito Pero es que Nos puede salir Por aquí Lo que sea Así que Lo pillamos Y lo pillamos Vale No Y le matamos Madre mía Chavales El león Está pillado Un poquito Se ha pillado Para el low Vamos a aguantar El batido aquí Y cuando vengan A pillarlo Pues nos lo pillamos Nosotros Ahí está Muerto el crow Perfecto Tenemos seis cajas Están haciendo Tim Que asco Me dan Cuando hacen Tim La gente Es que Estropean El juego Porque Se ponen dos Hacer Tim Y que vale Voy a ganar La partida Pero es que No sé Que gracia Le ves Mira Y encima Le traicionan Pues por tanto Te lo mereces Vale Este batidito Me lo voy a pillar Ya te lo digo Solo Te vas a la mierda Así que Es por pillatelo Vale Aquí hay otra Selly Pero Ahí al fondo Nos lo pillamos Creo que aquí Hay otra Selly Tú Mírala Está muerto Muerto Y ya está Chavales Victoria En supervivencia En el capítulo De hoy El segundo capítulo Hemos ganado Dos partidas Y hemos quedado Dos veces segundos Hemos ganado Otra de Ballon Brawl Hemos subido 36 copas Yo creo que ha estado bien Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau Chau